Porque seguimos aquí La noche soñé con San Pedro Lo vi y me atrapó con su canción Jodí con ojos de fuego Parece que fue de ayer la última vez Esa isla tropical, todo es libre y natural Aquí siempre quiero estar En la isla bonita La mala sonará El sol brillando está Y en mi interior puedo escuchar canciones para llorar Me enamoré de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Me dijo te amo Roqué para que el tipo durase más Esa isla tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brillando está Y en mi interior puedo escuchar canciones para llorar Quiero ir allí donde más queme el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos Y sonreiremos sin preocupación Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Todos los ojos Ven conmigo mi amor Y vayas de alambar Una noche soñé con San Pedro Parece que fue de ayer la última vez Esa isla tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brillando está Y en mi interior puedo escuchar canciones para llorar Quiero ir allí donde más queme el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Ni dos, los dos Los dos Dale verse abuelo Estudio ¿Qué requiere Viva Viva Gracias por ver el video